Ok, hola amigos de youtube Establecer que siguen por hacer unas mangas Pocket Edition Ay mierda mi nombre Vamos a continuar la serie Para que sea mas realista No para continuar Así que bueno Entonces yo quería decirles que Oh espera encontré algo Que mierdas esto Están trolleando putas Bueno Si es un pendejo que se conecto a mi red Entonces espero que Tenga un buen server y lo voy a asustar Lo voy a asustar Ay pero igual el wey Me puede detectar Ah no importa Vamos a ver Ay wey la primera vez que me meto otro server Veamos Porque no se genera el mundo Se trabo Que onda La verdad La verdad no se que pasa con esta Ah ya esta venciendo Saving chunks A ver What the fuck Espera Join the game Ok Bueno este es Oye wey este mundo esta bien loco Oh 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 Ah no ese era un zombie Oye mira Hay cobblestone Que mierda como hay cobblestone ahi Puta madre Que raro wey Ah Ah coche tu maja Carlos no me asustes Que que paso No se wey No 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 se wey Pensé que eras un animal perverso Que no se wey Jerobrani No 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 No, 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 no Esto se convirtió en una pereza secución Cocha tú, déjate a la mierda No Oye, no, no, espera, espera Pero, no, no, espera, espera, espera Pero en serio, ¿cómo mierda llegó esa cobosona ahí? ¿Qué cobos? La de ahí No, espérate, mira la cascada, mira, hay algo ahí Cocha tú Deja de reírte No, 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 la mierda, la mierda Y nada de T-Bag, pendejo, ya, ya ni sé dónde está T-Bag is gonna have to Bueno, ya Oh, gracias, güey ¿Y qué onda con esa cobosona de la cascada? ¿Por qué no la pusiste ahí? Ya, corta Ok